Bueno, buenas tardes. Soy Valeria del Puerto, arquitecta y concurro en representación del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Espero cumplir con el tiempo. Desde el CEPAU expresamos nuestra profunda preocupación frente al proceso adoptado para la modificación del Código Urbanístico, en cuya elaboración las entidades profesionales de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo no hemos sido convocados a participar. Un código es un instrumento complejo y cualquier intento de innovación morfológica en materia urbana debería basarse en una evaluación rigurosa de experiencias previas, debates y propuestas alternativas que contribuyan a ampliar su alcance y efectividad. La ciudad, sus vecinos, los profesionales y todos los actores urbanos merecen reglas estables y consistentes. Cambios recurrentes poco estudiados pueden desestabilizar el tejido urbano y comprometer su desarrollo sostenible. Asimismo, como representantes de la matrícula en todos sus perfiles, advertimos que estos cambios dificultan un ejercicio profesional que se desarrolle de forma ordenada y previsible. Los códigos que definen las morfologías edilicias, especialmente en el campo del planeamiento urbano, son herramientas que deberían funcionar de manera coordinada con otros instrumentos, como planes, lineamientos estratégicos y programas. Sin embargo, esta coordinación parece insuficiente en el marco actual. El código revisado debería enmarcarse dentro de una visión más amplia y estratégica, considerando que varios aspectos abordados deberían discutirse en instancias previas y con mayor profundidad. En términos generales, unas normas universales de calidad eliminan la discrecionalidad en excepciones, disposiciones arbitrarias y convenios urbanísticos. Sin embargo, el planteo normativo actual suscita varias inquietudes que deben ser atendidas. Por ejemplo, la transferencia de constructibilidad desde el sur al norte es una propuesta imprecisa y de alta complejidad, que podría generar numerosos conflictos futuros. La construcción en las zonas norte de la ciudad no requiere incentivos adicionales. Estas áreas ya están densamente congestionadas y carecen de infraestructura adecuada. En cambio, el área sur demanda incentivos eficaces y programas de desarrollo sólido, en lugar de transferencias simbólicas de capacidad constructiva. Este mecanismo discrecional tiende a fomentar la desconfianza en la ciudadanía, que percibe intereses ajenos y distantes de las necesidades reales de quienes habitan la ciudad, como lo demuestran las numerosas acciones vecinales que cuestionan Alcur en sus barrios. Desde una perspectiva morfológica, la posibilidad de permitir alturas de hasta 90 metros en el área sur y en ciertas avenidas del norte, tanto en edificios de perímetro libre como entre medianeras, puede representar una amenaza significativa al valioso tejido consolidado de la ciudad. En relación con las propuestas presentadas, destaca una estrategia de aumento de constructibilidad que, pese a argumentarse en favor de una homogeneidad morfológica para mejorar el paisaje urbano, parece conducir a resultados contradictorios. Por ejemplo, el objetivo compartido de eliminar medianeras expuestas se está viendo frustrado, ya que la aplicación actual está generando una mayor cantidad y peor calidad de medianeras. En una contradicción evidente con el código organístico original, que eliminaba las torres exentas, las nuevas normas vuelven a permitirlas, afectando de manera inconsistente al paisaje urbano. Los usos permitidos tienden a fomentar una concentración excesiva de comercios y locales gastronómicos, lo que altera la identidad de los barrios, debilitando su carácter residencial. Asimismo, existen omisiones significativas, que es preciso señalar aunque este no sea un listado exhaustivo. Por ejemplo, las problemáticas ambientales, como la carencia de áreas verdes, la proliferación de islas de calor, los riesgos hídricos, las inundaciones y el cambio climático han sido desestimadas. La diferenciación de áreas y el aumento de densidades no considera la disponibilidad de infraestructuras y equipamientos, un análisis imprescindible que debería haber sido atendido mediante un diagnóstico específico. La creciente desigualdad en la ciudad patente en operaciones recientes, como la organización de barrios populares, no está debidamente contemplada en el planteo actual. La desvinculación de una estrategia de movilidad unida a la exigencia de estacionamiento, incrementa la presión sobre el suelo, los fondos de los lotes y la profundidad de los subsuelos, generando efectos adversos de difícil reversión. Estas y otras cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de la ciudad deberían estar adecuadamente contempladas en una normativa urbana que aspira a ser un instrumento de previsión y proyección. El CEPAO solicita un replanteo en la implementación de estas modificaciones. La normativa urbanística debe ser un instrumento de previsión, fundamentado en un diagnóstico participativo y en la colaboración de todos los actores urbanos, incluyendo a quienes viven y trabajan en esta ciudad, así como de aquellos que se dedican profesionalmente a su estudio y desarrollo. Estamos entregando a la legislatura un documento para incorporar al expediente, donde detallamos observaciones, sugerencias, conclusiones surgidas del estudio realizado por especialistas del CEPAO, con el fin de contribuir a la mejora de esta versión 2024 del código urbanístico. Muchas gracias. Gracias.